Y si queremos alimentarnos, tenemos que volver a consumir los productos naturales y orgánicos que vemos al fondo. Esa lechuga que ha producido nuestra hermana, nuestro hermano en Sokamani, en Vinto, es producto completamente orgánico. El producto orgánico te da la vida, te garantiza la vida. El producto transgénico mata la vida poco a poco. Por eso, hermanos y hermanos, les invitamos a ustedes quienes están acá, pero también a los que nos van a escuchar, a consumir el producto orgánico que están produciendo nuestras hermanas y hermanos. Solo produciendo las carpas pueden producir más de dos toneladas de lechuga, por ejemplo. Hay un elemento fundamental. Si yo en oro no produzco lechuga a campo abierto, exagerando, voy a producir dos veces al año. En algunos años, pero en la mayoría de los años, solo voy a producir una sola vez al año. Esa es nuestra realidad geográfica. Pero si producto en carpasolar puede producir ocho veces al año.